Tienen una reunión por allá en el barrio obrero Tienen una reunión por allá en el barrio obrero Para buscar el sonero al sonero mejor Quieren elegir al rey del swing Y eso sí que está difícil para decidir Porque mira que hay buenos en los soneros Y quiero llevarle un saludo a mi colega sonero Que mira que hay buenos en los soneros Si están buscando al rey del swing Será difícil para decidir Porque mira que hay buenos en los soneros Y si la clave está en la clave De eso ellos saben caballeros Que mira que hay buenos en los soneros Nunca dejen de cantar Para que goce el mundo entero te pido Que mira que hay buenos en los soneros Si mi iglesia es el corista mayor Vaya bailando te lo juro yo Que mira que hay buenos en los soneros Si porque mira que hay buenos Cosa buena, cosa buena Que hay buenos en los soneros Que mira que hay buenos en los soneros Ay, yo no seré el último Tampoco soy el primero Pero canto Que mira que hay buenos en los soneros Camínalo Ahí Ahí Que mira que hay buenos en los soneros Ay, yo quiero ver el revolú Cuando cante celiacos con vos Que mira que hay buenos en los soneros Seguro se forma la ruñidera Si se acerca por allá hay maerribera Porque mira que hay buenos en los soneros Ay, tienen la maña y la inspiración Y tienen un swing sabroso Tú ser bueno Porque mira que hay buenos en los soneros Soneros, 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 soneros De Barranquita, Parraquio, Conchinita, Bongo Porque mira que hay buenos en los soneros Un sonero llegó y otro se fue Ay, y el Tommy llegó pa' gozar Porque mira que hay buenos en los soneros Ahí Díselo Díselo El sabor Oye Oye como suena la trompeta Mario Para que cante son soneros Oye como suena la trompeta Mario Para que cante son soneros Oye como suena la trompeta Mario Para que cante son soneros Oye como suena la trompeta Mario Para que canten son soneros Porque mira que hay buenos, que la sonero Vámonos, 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 vámonos Para la rumba, la rumba del sonero Porque mira que hay buenos, que la sonero Ay, mira sonero, hondo Te canto con sabor y sentimiento Porque mira que hay buenos, que la sonero Es que son tantos que no puedo mencionar Ay, la mente se quiere acabar Porque mira que hay buenos, que la sonero Sí, 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 porque mira que hay buenos Ay, porque mira que hay buenos, te juro yo Porque mira que hay buenos, vámonos, que la sonero Y dice, los soneros A la cabeza de los sales Y ya, 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 ya